Buenos días, en vivo y en directo, vamos a hacer una pequeña dinámica, un grupo, ¿quiénes son los cuatro de acá? Los COVID niños, los Millenniums contra los Pandemians, entonces, vamos a hacer un pequeño concurso, entonces, conforme vaya ustedes se van a ir dando cuenta, ¿qué pedo? Entonces, ¿quién va a empezar? Espérate, espérate, salen desde acá, salen desde ahí. Quítense, pero pónganse por ahí ustedes para que me dejen filmar las dominadas. Mueveme, vete, gordo, para allá, órale, para allá, muévanse, el equipo uno allá y el equipo dos acá de este lado. Chiflales, güero, en tres, aguas, si se caen al chile les hacen, tres, dos, uno, va. Toquen, fuerza y resistencia, venga, dominadas, dominadas. Aguas, aguas dominadas, a huevo, uno, dos, cuéntale al Harry. Tres, tres, cuatro, cinco, al otro relevo, el otro relevo, póngaselas. Siete, nueve, 8, nueve. Uno más, mueve tu cono, mueve tu cono, el que sigue, mano, dale, mano, córrele. Fuerza y resistencia. ¡Fuerza y resistencia! ¡Háganse un lado, háganse un lado, háganse un lado, hasta un lado, hijo. Acá corre, Laron. Diez, quítense. Dos, hasta abajo. Tres, hasta abajo. Cuatro, cinco. ¡Chalaron! Siete. Ocho, nueve. ¡Laron! Sale, muevan su cono, muevan su cono, mueve el cono. ¡Córrele, córrele, pandemial! Como ven, van parejo, los panquecitos con los chacas. ¡Vamos, vamos! ¡Chalaron! ¡Abranzan, abranse, quítense, quítense, quítense! Brincan hasta el otro, Brex, hasta el otro. ¡Sale! Uno, uno, dos. ¡Échale más rapidez! Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Va parejo! ¡Muevan el cono! ¡Mueve el cono! ¡Sale, pandemial! ¡Córrele, profe! ¡Aférrese! ¡No se vale meter el pie! ¡Aguas, aguas, quítense! ¡Ábranse, ábranse! ¡Córrele, profe! ¡Sí se puede, profe! ¡Sale, hijo! ¡Uno! ¡Están parejos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Échale cuatro! ¡Cinco! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez, profe! ¡Va, bro! ¡Va, güey! ¡Va! ¡Échale, muevele! ¡Échale! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Otra vez! ¡Échale, Dani! ¡Chinga! ¡Pues es hasta adelante, cabrones! ¡Ah, no! ¡Aguas, abranse, abranse, abranse! ¡Vamos, Karen! ¡Ahí se va avanzando! ¡Échale aquí a la primera! ¡Agárrate la primera! ¡Diez! ¡Uno! ¡Échale, Dani! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Calla el Dani lleva dos! ¡Lleva dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡El que sigue! ¡Salen otra vez! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Te faltan tres, Dani! ¡Ocho! ¡Echale! ¡Córrele, Pandemian! ¡Ahí va avanzando! ¡Gracias a Electrolid, patrocinador! ¡Patrocinador oficial! ¡Electrolid! ¡Aguas, güero! ¡Quítate, güero! ¡Échale! ¡Vas! ¡Échale! ¡Pero bien hechas! ¡Uno! ¡Echale, güey! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien hechas! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Echale, ladrón! ¡Échale! ¡Échale! ¡Uno más! ¡Échale, ya! ¡Bájate! ¡Córrele, córrele! ¡Ahí se va avanzando! ¡Ya nomás les hace falta cuatro cuadros! ¡Échale, Brex! ¡Eres el ladrón a gancer y mira! ¡Mira! ¡Échale! ¡Cuéntasela! ¡Yo se la cuento el Maidana! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Échale! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ya, güey! ¡Ya, Brex! ¡Te ganó uno, Maidana! ¡Échale! ¡El que sí va, profe! ¡Sin miedo al éxito, papi! ¡Échale, profe! ¡Aguasquítense! ¡Abranse, abranse! ¡Abranse! ¡Vamos, profe! ¡Abranse, profe! ¡Apoyando y fomentando al deporte! ¡Mátala, profe! ¡Uno! ¡Échale, hijo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Diez, profe! ¡Échale, profe! ¡Cuántos, Dani! ¡Sale, córrele, Dani! ¡Falta una vuelta! ¡Falta una vuelta! ¡Venga! ¡Van por una vuelta más! ¡No se vale meter los pies, cabrones! ¡Va! ¡Venga, Dani! ¡Venga, diez! ¡Échale, diez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, medio! ¡Cinco! ¡Échale! ¡Ses! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Te llevas cinco! ¡Ses! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Que recorran el...! ¡Cambia la posición de fondos, güero! ¡Cambia los fondos! ¡Para que hagan fondos! ¡Ya no pueden ser dominadas! ¡Cambia los fondos! ¡Venga, güey! ¡A fondos! ¡A fondos! ¡Diez! ¡Diez fondos! ¡Venga! ¡Échale, no! ¡Diez fondos! ¡Quítense! ¡Tres! ¡Baja, pero hasta abajo! ¡Eso! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Diez! ¡Diez! ¡Dale, pa! ¡No mames! ¡Iban bien parejos! ¡Córrele! ¡Córrele, Brex! ¡Córrele! ¡Échale! ¡Van parejos, eh! ¡Van parejos, van parejos, van parejos! ¡Aquí se van a finir, eh! ¡Venga, venga! ¡Diez fondos, Maidana! ¡Habajo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Tres! ¡Nueve, diez! ¡Sale, Maidana! ¡Sale! 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 ¡Mueve tu cono! ¡Una más y ganan! ¡Ya sale! ¡Córrele! ¡Ya sale, hijo! ¡Avanza tu cono! ¡Avanza tu cono! ¡Mueve tu cono! ¡Fondos, profe! ¡Fondos, profe! ¡Fondos, profe! ¡Ya es el último! ¡Échale, profe! ¡Uno! ¡Tres! ¡Echale, hijo! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Echale, hijo! ¡Muérete en la raya! ¡Ya, profe! ¡Quítale, mueve la rima! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Bien hecho! ¡Se acabó! ¡Como pudieron ver! ¡Aquí se les exige al 100 a los chavos, güero! ¡Como pueden ver! ¡Se les exigió a los chavos! ¡Como se sintieron! ¡Verdad que no es lo mismo hacer tubitos y pesas! ¡Ahí está! ¡Azrenalina bandada! ¡Así se entrenan las barras! ¡Los campeones! ¿Cuál fue el grupo de los campeones? ¡Averganse para acá! ¡Los pandemians! ¡Fueron! ¡Gracias, Electrolit! ¡Se les va a dar! ¡Se les va a dar en agradecimiento por la... ¡El caldito de murciélago! ¡Gracias, Electrolit! ¡Ahí está! ¡Dale un traguito, profe! ¡Qué tal se sintieron! ¡Bien! ¡Como vieron, se exige al 1000! ¡Fue muy ribetudo esto! ¡Fue! ¡Fue, no, hijo! ¡Aquí andamos! ¡Como pueden ver, aquí estamos! Dime unas palabras antes de... ¡Refrescante! ¡Rehidratante de los dioses, Electrolit! ¡Si les gustó el video, denle like! ¡Y vénganse a entrenar, banda! ¡Ganaron los pandemias a los millennials! ¡Dirección, si me puedes dar, por favor! ¡Calle Miguel Allende, número uno! ¡Para de San Mateo, Naucalpa! ¡Código postal 53228! ¡Manden lo que quieran mandar! ¡Aquí se viene! ¡Denle like y compartan! ¡Mi amor! ¡No lo vayas a cagar! ¡Bien hecho, chavos! ¡Hablen, cabrón! ¡Se cansaron! ¡Bien hecho!